Música 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 Manuela Reyes Música Manuela Reyes Manuela Reyes Manuela Reyes Primero que yo todos bien Manuela Reyes Manuela Reyes Se ande seca la fuente De la Cibay Vámonos, vámonos Igualeos Tú eres bonita Tú eres bonita El conocimiento La pasión no quita Te quiero yo Te quiero Dios Como la mar Que te parió Como vende castaña Que se ha acabado Y él no está como Recién casada Que yo la aventó Por tu querer Caracoles 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 Mocito Me ha dicho Que son tus ojos Todos soles Y vamos viviendo Y vamos viviendo Oh, yo olé Oh, yo olé Tienes